recibe por adentro y fíjense no hay un tipo con la camiseta de boca acá como para tocar y recibir no hay un tipo con la camiseta de boca directamente acá por lo menos para jugar para un costado y es muy difícil ganar esta pelota por no decir casi imposible aún es más difícil cuando acá les voy a marcar un error técnico de Ceballos a la hora de recibir la pelota aún es más difícil sacarse encima a tres tipos contra uno cuando controlás con la pierna cercana acá en esta ocasión fíjense que Ceballos controla con la cercana y termina orientando el control mal porque ya la pelota le queda más lejos y en un tres contra uno imposible yo estoy convencido les diría que si Ceballos controlaba esta pelota con la pierna lejana como corresponde se podría haber gambiteado estos tres porque controla con la lejana y ya salís directamente perfilado para este lado y más con la rapidez que tiene Ceballos con la velocidad de Ceballos el control lo es absolutamente todo estoy seguro que Ceballos esto lo va a mejorar porque es inteligente y tiene la capacidad para hacerlo pero es bueno siempre marcarlo